Hay cosas que me atormentan Aún así yo sigo cantando Poco a poco voy perdiendo mi felicidad Mi corazón está lleno de soledad La inocente burla ya comenzó Perforando mi corazón con la oscuridad Mientras brotan muchas lágrimas carmesis Lentamente las mentiras crecen Mientras susurro con tristeza la canción Que un Dios me otorgó en desesperación Podré seguir ¡Gracias! ¡Gracias! Hace tiempo vi flotando una dulce flor Que florecía en la soledad y el dolor No tuvo ningún consuelo o piedad Sus heridas nacieron con esta triste canción Todo en mi memoria se empieza a derrumbar Deseo la muerte La muerte eterna Iniciaré una dulce oración Así en azul Y la luz me guiará En la noche oscura La inocente burla ya comenzó Perforando mi corazón con la oscuridad Mientras brotan muchas lágrimas carmesis Lentamente las mentiras crecen Mientras susurro con tristeza la canción Una iraria que una flor me otorgó Podré seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!